Ya está a disposición de todos los ciudadanos el Decreto 02.78 del 2021, que regula la publicidad exterior visual de contenido político y propaganda electoral para el 2022. Con este decreto invitamos a los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos a respetar y evitar la contaminación visual de nuestra ciudad durante el periodo electoral. Cabe anotar que la propaganda electoral se rige por las condiciones dadas por la resolución 02.28 del 2021 del Consejo Nacional Electoral y las disposiciones distritales. Lo que quiere decir que las vallas, avisos, pendones, pasacalles, mupis, movadores, publicidad móvil a usar durante el periodo electoral deben estar debidamente registradas en nuestra Secretaría. Y para ello, los ciudadanos interesados deben presentar su solicitud a través del correo atenciónalciudadanos arroba barranquilla.gov.com.